¿Han oído hablar de la reduflación? Es un término que se empieza a usar en todo el mundo. ¿Qué significa? Es una práctica de algunas compañías de alimentación que cobran el mismo precio por un producto y en algunas ocasiones ofrecen por ese producto menos cantidad de la que venían entregando, con lo cual terminan encareciendo el producto. El debate se inició esta semana cuando Cookie Monster, el amado come galletas de Plaza Sésamo, se pronunció a través de su cuenta en X para manifestar su descontento contra la reduflación, una práctica que por estos días de alta inflación están utilizando las compañías de alimentación para reducir el contenido o tamaño de los bienes de consumo sin que este cambio vaya acompañado de una reducción en su precio. Odio la reduflación. Mis galletas son cada vez más pequeñas, dijo Cookie Monster a lo que agregó. Supongo que tendré que comer el doble de galletas. A la queja del come galletas salió al paso el presidente Biden. Estamos enviando a la gente más y más, por menos y menos. Pero en realidad, algunas de las compañías de comida pequeñas no van a pensar ni siquiera se van a ver lo que están haciendo. Y cuando te enviando más para el mismo tamaño de chips de patatas, solo tiene mucho más chips. Les diré lo que les dijeron quién se ha notificado, el Cookie Monster. En Colombia, esta práctica también está siendo aplicada a algunos productos. Los chicles, los holes, las barritas, el café, el azúcar, cosas de que suben el precio y le bajan el gramaje. Pero no son los únicos. Los helados de los cojetes son más pequeños, pero les han subido ya dos veces este año. En Colombia, las leyes se suponen protegen a los consumidores. Ese fenómeno no es nada aconsejable y en Colombia no se podría dar por una gran razón, porque el artículo 13 constitucional de nosotros dice que por ley de la República se emite la moneda, pero además hay un control de pesas y medidas. Sin embargo, la realidad es otra. Yo tengo aquí la libra de azúcar 450 gramos y el café viene por 212 gramos, la media libra. Son 38 gramos menos. Lo que está pasando para los expertos no es otra cosa que encarecer el producto. Por eso en algunos supermercados en Francia ya se están poniendo avisos para advertir a los compradores sobre esta modalidad de las empresas de cobrar lo mismo, pero poner menos cantidad en los paquetes. Así que preste atención la próxima vez que vaya al supermercado. La sección económica.